Valle Unido presenta Minería Responsable Garantizar la protección del medio ambiente en el Valle de Tambo es vital para Sáudar Perú. Las actividades de voladura en Tía María se realizarán bajo estrictas normas de seguridad en el marco de los más altos estándares internacionales. Las voladuras no se realizarán todos los días. Se programará una única voladura cada dos días y esta será al mediodía, cuando los vientos soplan en dirección opuesta al valle, es decir, hacia el desierto. Las vibraciones no serán percibidas, más allá de los 500 metros de la mina. Esta es una prueba que se hizo con un vaso de agua en el momento justo de una voladura. Tía María no generará ruidos ni polvo que afecten a la población del Valle de Tambo. Más y mejor información por un valle unido. Siempre. Tía María minimizará la generación de polvo. La roca extraída de la mina será reducida en tres procesos de chancado y trasladada por fajas desde la mina La Tapada hasta llegar a Pampa Cachendo para evitar el polvo. El material será humedecido y finalmente introducido en un domo para evitar su dispersión por el viento. Durante todo el proceso se minimizará la generación del polvo para que no llegue en ningún momento hasta el valle y su población.